¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, pues el día de hoy tengo un vlog chiquitito para ustedes por varias razones, pero igual quería subirles algo y contarles un poquito. Primero, porque si es que no lo notan, la cámara está sufriendo algunos desperfectos y entonces se ve como muy blanquisco todo, en eso necesito arreglarlo y pues como ahorita estoy en Tepoztlán, pues hasta que vaya a la Ciudad de México iré a buscar un lugar donde poder arreglar eso. Lo otro es que he estado teniendo muchísimo trabajo y entonces eso ha hecho como muy difícil el poder programar qué es lo que voy a grabar porque bueno, pues podría ser un vlog y ya, pero tengo ganas de hacer el video del antinatalismo y no he podido hacerlo porque pues no me he podido sentar como a planear exactamente qué quiero que aparezca en el video. Y lo otro es, para los que no sepan, bueno, lo saben si vieron mi último vlog, ya me volví a mudar otra vez aquí en Tepoztlán a otra casita, ahora estoy más contenta todavía, pero pues ya saben las cosas que implican las mudanzas, ¿no? Hay un chorro de desorden, tengo un buen de cosas por hacer y pues francamente estoy súper cansada de todo, pero pues ni modo, hay que darle. Entonces este fin de semana me voy a dedicar un poquito a arreglar la casa, ya después les enseño un poco más y les cuento más noticias que tenemos en la vida porque aparte pues se vienen muchos nuevos proyectos y se vienen muchas nuevas cosas que quiero compartir con ustedes aquí en el canal. Entonces por lo pronto el día de hoy, de menos, les quiero enseñar una mini receta de qué es lo que hago yo cuando, pues cuando voy a la Ciudad de México que tengo que ir al doctorado, que tengo que ir a algún lado y qué es lo que desayuno, me llevo como mi kit de pues bebidas y licuado, etcétera, todo para llevar y me llevo cosas bien sencillas y súper nutritivas. Así que bueno, déjenme les muestro un poquito, ¿vale? ¡Chao! ¡Gracias! 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 Pues espero que les haya gustado este mini vlogcito Si así fue, denle un dedito arriba Escríbanme que otras cositas les gustaría ver Discúlpenme que este video está tan chiquitín Ya saben que más bien me gusta echar más rollo y compartir más cosas Pero ahora sí que no se pudo Y pues bueno, suscríbanse al canal si es que no están suscritos Les mando muchos abrazos Y un saludo muy especial a mi amiga Ana María Silva Que ella siempre está siguiendo todos mis videos y me comenta Y de verdad que me hace súper feliz saber que Pues que estás del otro lado Ana Saber que hay alguien que siempre está observando Y que me acompañan en este camino Porque pues no solo es que a mí me gusta enseñarles cosas Sino saber que hay amistades del otro lado Y bueno, pues les mando muchos abrazos a todos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!